Muy buenas a todos amigos de YouTube, que tal chavales, como estáis, aquí andamos un día más en FIUDA15 Ultimate Team chicos Y bueno, antes de empezar el vídeo, antes de empezar con esta review de Daniel Sturridge Recordad que en la descripción tenéis las monedas más baratas del mercado chicos, vale Para los que os interesa comprar monedas, pues si utilizáis en la página de la descripción el código PATRO Obtendréis un 5% de descuento en vuestra compra, vale chicos, así que ya lo sabéis Así que bueno chicos, empezamos el vídeo de hoy, pues como estáis viendo en el título, esta es una review de Daniel Sturridge En mi sincera opinión, en lo que yo he probado en FIFA 15, de los delanteros que he probado, para mí el mejor de todos ha sido Daniel Sturridge Es alucinante este jugador, es increíble, tiene una potencia, una fuerza, un tiro que es una pasada, vale Más o menos me ha costado cerca de 44.000 monedas, vale, 44.000 monedas que yo digo que me da la pena pagarlo por él Porque es que es el mejor delantero dentro de todo el juego, no he probado pelé todavía, evidentemente que no es el mejor pelé Pero bueno, Daniel Sturridge la verdad que es un auténtico pasada Ese 89 de ritmo la verdad que le da una potencia, una velocidad que es una verdadera alucinación, vale Con un 82 de tiro, que es que es simplemente y sencillamente es una gozada Cualquier balón que esté en el área, cualquier balón que quede en la frontal del área Un pequeño zapatazo, destruirse el gol, o sea, así os lo digo Un pequeño zapatazo en cuanto la coge, pimpa, va dentro balón, vale, es buenísimo Además es un tío que tiene muy buen regate, tiene 4 de filigranas, con 81 de regate Y la verdad que va bastante, bastante bien Además es un tío que la acompaña al físico, ya que tiene 70 de físico, vale Es un jugador que se puede pasar los 90 minutos del partido corriendo Tan sencillamente como eso, vale Si soy de los que es mola, correr con los delanteros chetados y tal y meteros con él hasta la portería Pues Sturridge es el mejor jugador que hay en el juego, ahora mismo, punto y barbo para hacer eso, vale Eso es lo que es lo mejor que hay Y que voy a deciros chicos, la verdad que es un jugador que me ha encantado muchísimo, muchísimo La verdad que su pierna izquierda es una verdadera maravilla Hace unos regatas, además es muy, yo le tengo como acompañante, tengo otro delantero, vale Pero le estáis viendo que he marcado 19 goles y 8 asistencias La verdad que es un muy buen jugador, además de marcar goles, reparte asistencias Y es un verdadero crack, no sé si ahora mismo estaréis viendo unas jugaditas con goles Con algunos golitos de Daniel Sturridge, la verdad que es un gran jugador Yo recomiendo comprarle, yo creo que es el jugador más dopado delantero que he probado junto a Ibarbo Inclusive me gusta más el Sturridge porque tiene un tiro que es impresionante Que es lo que le falta a Ibarbo, Ibarbo tiene regate, tiene velocidad, pero le falta el tiro que es lo que tiene Daniel Sturridge, vale Y para mí es el mejor jugador, es un jugador que además no es muy alto Pero va bien de cabeza, va muy bien de cabeza Es un tío muy físico, muy potente y es muy, muy bueno, vale chicos Así que bueno chicos, esta es la review de este pedazo de crack De este pedazo de delantero que tenemos que es Daniel Sturridge La verdad que las 4 builders que voy a traer a final de esta semana Seguramente el jueves, viernes, vais a ver el equipazo que os voy a traer Que es impresionante, que son unas 130.000 monedas Y de ellas está Daniel Sturridge y algunos jugadorazos que son verdaderamente unos cracks, cracks, cracks Vale chicos, así que bueno chicos, esto ha sido todo Esta ha sido la review de este gran jugador, de este pedazo de delantero Que para mí es el mejor del juego, vale Os recomiendo su fichaje chicos, así que nada chicos, espero que os haya gustado este vídeo Que le deis like, que deis favoritos Y os digo que atentos al siguiente vídeo que voy a subir Porque seguramente que os va a sorprender bastante, os va a ayudar bastante Así que nos vemos en el siguiente, un saludo y hasta la próxima chavales Chao chao, adiós, pues luego, saludo